150 la pieza 150 la pieza ya con su cangurera órale no pues si está muy económico miren la tela está súper suavecita está súper kawaii le cuelgan las patitas todavía de lo kawaii miren un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy que creen estoy visitando una nueva tienda que les voy a presentar aquí en el centro de la ciudad y llevan por nombre Diamante de la Moda cuando vengan miren busquen esta lona aquí están de hecho sus redes sociales y ahorita pues les vamos a dar toda la información bueno para empezar les voy a decir que toda esta calle es San Antonio Tomatlan ¿qué número es aquí? número 4 y la que cruza aquí es Rodríguez Puebla de hecho esta la saca a la calle de Miguel Miguel Alemán Miguel Alemán sobre el Metrobús y ahí está el Metrobús Teatro del Pueblo chicas del otro lado por supuesto sigue siendo la calle San Antonio Tomatlan y esta pega con esquina Leona Vicari están súper bien ubicados nosotros vamos a pasar para ver que tiene la tienda para ofrecer y en esta ocasión nos va a atender la señorita Jessica hola Jessy buenas tardes buenas tardes ¿por dónde empezamos? por las chamarras por lo que lo calientito que veo porque aquí hace un frío mira tengo chamarras con adentro borregón con peluchito esa tan solo la tengo en 430 ajá una pieza mayoreo te le baja 400 400 y la por paquete ya se le baja 370 ¿cuánto es tu mayoreo? ¿cuántas piezas? a partir de 3 piezas ¿y cuáles son sus tallas? viene mediana grande y extra grande y extra extra grande viene en 4 ajá ¿no? y vienen bastante grandes porque la más grande es 2XL miren entonces si llegará como hasta una 38 ¿no? diferentes colores ajá la tengo en negra en azul y gris está súper súper bonita luego por acá tengo esta tipo cazadora esta la tengo en 450 también este ¿cómo se llama? esta no viene afelpada pero viene con sus puerditas para amador y viene forradita son de excelente calidad si se están dando cuenta hay diferentes colores esta la tengo en beige verde y roja y aquí tengo otra igual esta la tengo en 450 nada más que lo que cambia son los botones y esta tengo diferentes colores que es negra, verde y rosa los modelitos van a ir cambiando por supuesto ahora dime ustedes venden por docenas por paquetes o es un único precio así no se vende por pieza por mayoreo paquete y bulto en cada uno va mejorando el precio se le baja de 20 a 50 ya es cuestión de que ustedes vengan directamente a tienda y les puedan dar la información más a detalle luego por acá tengo esta chamara es más delgada es un poquito más delgada pero la verdad viene muy bien también es larguita por dentro tiene su bolsa tiene bolsa esa la tengo en 350 por pieza y diferentes colores si la tengo en roja en rosa roja azul como moradita y negra ahí está esta es con gorro estoy su gorro incluido tengo esta abriguito esta la tengo en 355 este tengo estos colores que es rosa azul negro y blanco está genial y también trae bolsita miren los botones vienen de colores tan solo el blanco de este lado también es un poquito más corta que la otra cazadora también es delgada también incluye su bolsa y esta la tengo igual en 350 esta está un poquito más grande como bombocha se puede decir esta tan solo la tengo en 245 tipo oversize miren y esta la tengo en vino beige y negra y todas tienen las mismas tallas o en cada una va cambiando la talla van cambiando la talla pero casi la mayoría todas son extra grandes ajá ok me gusta la idea desde mediana grande extra grande y XXL que es más grande todavía vale para que ustedes contemplen son chamarras grandecitas tengo 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 también esta viene también muy amplia esta la tengo en 345 tengo colores que vienen muy llamativos que son el rosa y el amarillo también viene por talla mediana grande y extra grande o tengo algo más económico que esta está en 250 esa también incluye su bolsita y esta viene colores vino este verde y negra ahí están arriba que hay suetercito de esos de calientito de peluche miren tengo este de ositos panda miren como viene el el detallito parecen este gomitas este lo tengo en 210 también viene por paquete este son en italla o tengo este con botones o tengo este con su blusita con su top dos piezas este está precioso y está más apeluchado miren que precio este lo tengo en 230 230 pesos desde una pieza una sola pieza mayoreo cuánto me quedaría en 165 y cuántas piezas tengo que comprar para que sea mayoreo a partir de tres o seis depende de lo que tres del mismo modelo ajá del mismo modelo y paquete ya le saldría en 145 hay baja bastante pues si es si es considerable la diferencia de precio tengo este también igual y estos botones miren que bonito este que precio igual lo tengo en 210 todo lo que es casi todo peluche lo tengo en 210 están preciosos y en todos van a encontrar diferentes colores miren tanto colores pastelito como oscuro como el negro tengo este también que es pero este es como nada más abrocha de enfrente con sus bolsitas también de precio también lo tengo en 210 y 145 paquete paquete de 12 de un solo modelo lo único que va a cambiar es que va a venir surtido en colores están geniales ahorita con este frío quedan super super fenomenales tengo esa chamarita con borreguito esta la tengo en 230 tengo muchos colores tengo rosa tengo negro azul cielo amarillo verde la verdad es muy bonito que precio esta la tengo en 230 y por paquete en 165 de aquí se sigue un suéter como un mocito este lo tengo en 145 con pies ahí vienen colores rosa café blanco beige es una nueva tienda chicas que está llegando por acá y les está presentando su mercancía ellos llevan por nombre diamantes de la moda diamantes de la moda y San Antonio Tomazlan número 4 por favor hacia arriba que hay este también tengo suéteres este también está en 145 ajá también tengo colores que es morado negro fuchsia blanco el cuadradito ese lo tengo en 175 y ese tengo rosa gris y negro y la chamar bueno sudadera esa la tengo en 265 ahí vamos ahí vamos luego por acá la vino esa la tengo en 150 otra cuadrada es otro modelo si el modelo que estaba anterior ese tiene bolsas al frente y es una más en el culo cierre que precio igual 175 esa la tengo en 185 y miren estas están bien padres son de pano se ve miren que precio esa las tengo en 220 por tallas por tallas que tallas no viene todo unitalla esto si viene unitalla pero se ven bastante grandes no si hasta si se ve que llega hasta la 36 y hay colores ya saben los típicos de este tipo de tela están geniales esto si trae gorrito ajá luego vamos de este lado ese es de gatitos esa la tengo en 190 tengo colores que viene amarillo negro verde y la de al lado también está está en 260 esa es más cortita ajá son como tipo ombligueras más o menos ok todas estas siguen siendo unitalla si todas estas que le estamos presentando son por favor unitallas por ejemplo ahí está de gatito que onda mira el gatito en los costados de las de las manguitas están geniales esa la tengo en 280 280 pesos sale fuera si viene con su micrófono normal con sus audífonos cama y donde está la conexión bien que extraño vamos a buscar más algo más calientito como este suetercito este lo tengo en 250 tiene con alfepado por dentro tengo varios diseños de este me gusta la idea por ejemplo el que vimos entonces será de gatito este es como de tipo que será conejito conejito digámoslo así pero están súper detalladas y entonces de todos hay diferentes colores ¿verdad? sudaderitas así que precio esta la tengo en 180 vienen los colores café gris negro vino beige y hueso también tengo chamarras estas tan solo las tengo en 370 y hasta así negra son como tipo vinipiel ¿no? y estas si vienen por talla si viene chica mediana y grande arriba más modelitos del mismo precio ajá tienen el mismo precio nada más que las incluyes el cierre y su broche el modelito es diferente el de arriba ese lo tengo en 250 igual es como el otro que le mostré el rojo ajá pero es diferente modelo diseño y también viene por talla unita unita ok tengo este como de miren este está súper kawai le cuelgan las patitas todavía de lo kawai miren ahí está este lo tengo en 170 unita ya ajá lo tengo en unita ya colores rosa verde negro fuchsia y lila ahí están con gorrito son más cortitos este como tipo sport más o menos esta la tengo en 140 esta la tengo en gris negro y café abajo también esta viene más amplia si este este es tan solo están 5 y la gente luego me gusta por más amplio 38 yo creo y 10 tela que estira diferentes colores y me gustan los ositos con aplicación ok chamarritas de mezclilla por acá tengo estas chamarras estas están en 268 piezas tengo varios estilos de mezclilla de ese tipo 200 por mayoreo y 180 si se llevaran por paquete o sea si vale la pena así que si ustedes están buscando revender o tienen negocio de ropa pues vengan a visitarlos miren este modelito que tal muy coreano no que precio esa la tengo en 350 ahí está y así chicas vamos a encontrar diferentes por ejemplo estas vienen con su bolsa miren son modelitos distintos si se dan cuenta está padre la idea que precio 130 con su bolsa ya todas incluidas y todas vienen con su bolsa y 100 por paquete y viene surtido el color chalequitos este lo tengo en 170 y viene amplio viene amplio está calientito bonita y vienen los colores este viene como veis café hueso negro ok vamos a encontrar muchos modelos nosotros vamos a ir recorriendo y les hago un paneo de todo lo que pueden encontrar los precios están excepcionales para que ustedes no se lo pierdan les venden desde una sola pieza si es que así ustedes están buscando y si son mayoristas pues con mucha más razón ya tengo este que está en 270 está genial miren la aplicación viene bastante grande y viene así todo tupidito el tejido es grueso miren y los brochecitos son de corazón los botones miren que precio lo tengo en 270 y por paquete en 210 y diferentes colores de hecho hay hasta en negro miren ahí se ve abajo el negro se ve muy bonito muy elegante miren estos son con un italia sí también no tengo otro diseño como el morado que está arriba arriba así es otro modelo miren también en rosita se ven súper padres en realidad se ven elegantes y al mismo tiempo pues calientitos ahorita con estos fríos que que están muy duros por acá este por ejemplo también me gusta miren el osito ese lo tengo en 110 con gorrito es más fresco pero también hay de todos los colores ¿verdad? sí tengo verde lila negro verde fuchsia hay mucha aplicación también muy juveniles su gorrito por mayoreo ¿en cuánto quedaría? en mayoreo 110 110 mayoreo y estas también calientitas estos los tengo en 190 tienen su gorro sí viene incluido un gorro y miren más colores es como tipo blusón los colores también super padres viene verde viene rosa viene azul como azul cielo y la negra con blanco la más común ahí está nueva tienda que les estamos presentando chicas para que ustedes se den la oportunidad y vengan a visitar los chamarritas esta la tengo en 400 vinipiel por supuesto pero esta tiene una particularidad miren el cuello en tejido ¿qué tal? ¿qué precio? esta la tengo en 400 y paquete la tengo en 300 por paquete que sería una docena o tengo mira esta falda que ya nos llegó esta la tengo en 250 por tallas viene chica mediana y grande ahí está también pantalones como de cargo ¿verdad? ajá este modelo lo tengo en 200 por paquete viene este como se llama en 140 viene de 12 viene variado los colores viene negro vino gris verde ¿y las tallas? esas son unita porque son de licra y trae resorte en la cintura muchos modelitos también vestido como este tipo de vestido este lo tengo en 190 y en los colgaros aquí tengo varios tipos de modelo en 190 los dos modelos o cambia cambia ok este ¿qué precio? este lo tengo en 200 ajá más como más formal más cerrado para un evento especial miren por ejemplo la sudadera ¿cómo trae el listón ahí? ¿qué precio esta? este lo tengo en 185 ¿es unitalla? son unitalla pero viene un poquito amplia así como oversize miren y estira o sea viene como currado ahí ahí están chicas muchos muchos modelos otro por acá también miren en 160 es de conejito viene con su moñito y un amplio ahí está más por acá de este estilo también pantalones van a ir cambiando ¿verdad? por ejemplo este este lo tengo en 300 porque ese es mezclilla ¿pero es con licra? es con licra mezclilla con licra ajá y ese viene por tallas viene chica mediana extra grande viene con cierre y viene negro café beige y verde bueno hacia arriba también vemos más suetercitos de los que les presentamos o chamarras como esta ¿qué precio? esa la tengo en 180 viene bastante amplia ¿no? sí un poquito más amplia 180 pesos por mayoreo sí todavía si ustedes se lo llevan por docenas se les mejora el precio así que bueno yo los voy a invitar a que vengan a visitarlos es una nueva tienda que les estamos presentando y es San Antonio Tomatlan número 4 vámonos a dar la vuelta de aquel lado hay más mercancía la tienda es bastante grande y pues los precios están súper bien por ejemplo esta ¿qué precio? esta la tengo en 210 ¿por tallas? no esta es unitalla y viene beige viene café viene verde ajá son un poquito tallas más reducidas pero están muy llamativas muy juveniles y abajo muchísimo estilo de este tipo de pantalón entonces cambian las telas cambian los precios sí de como tipo resorte bueno que tiene resorte aquí esta la tengo en 165 por pieza y por paquete 145 o tengo ese tipo de estilo este cuesta 210 cambia la tela ajá sí y paquete 155 y de ese estilo tengo varios con cinturón varios modelitos ajá con cinturón con su más rockero ajá diferentes colores para que ustedes puedan elegir arriba también muchas más chamarritas de este estilo sí se la muestro una ajá qué precio están en 250 miren la tela está súper suavecita ajá y diferentes colores fuchsia negra verde beige miren la de mangas cuadradas también esta qué precio esta la tengo en 200 mayoreo mayoreo la tengo en 155 155 mayoreo y viene rosa azul azul turquesa gris café 200 por pieza la rosa está preciosa y también hay en como negro o es gris 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 con negro blanco con negro azul bueno vamos a seguir el recorrido hay más modelitos por ejemplo este es otro suetercito como tipo torerita viene más corto ese lo tengo en 210 diferentes colores si ya se dieron cuenta trae aplicación ahí están los colores este que viene de dos piezas si viene con su blusita bueno como suetercito ese lo tengo en 180 y 220 por paquete de 12 los colores son negro blanco hueso verde beige vino rosa ahí está y a esta que le cuelgan sus cerezas miren que precio esa la tengo en 210 por tallas unitalla unitalla diferentes colores también así vienen los colores apeluchadas negro lila rosa amarillo café o tengo como esta esa trae su cangurera hace jueguito así que precio 150 la pieza 150 la pieza ya con su cangurera órale no pues si está muy económico y viene por unitalla unitalla y vienen sus colores negros vino rojo me gusta la idea bastantes modelitos diferentes es tienda nueva también esa trae osito esta la tengo en 170 una ciudadera un curioso su bueno el osito que es muy común muy común y más modelitos miren este de arriba que trae el moñito ahí parece que es una cadena ese lo tengo en que es su corbata y su moño 125 por pieza y mayoreo 105 con manguita larga es como en licra verdad si diferentes colores tengo fuchsia verde café negra vino blanca también también otra como de pana diferentes colores que precio esta esta la tengo en 150 y 130 por mayoreo a partir de 3 vienen los colores que es azul verde negra y color mostaza modelitos similares también estas en manga larga son unitallas chamarritas también en la parte de abajo como estas también de pana pero esta en la parte de abajo se le se le amarra amarra de esta forma que precio esa la tengo en esta genial miren el otro color la tengo en verde 180 la tengo en verde en mostaza en verde agua y rosita ahí está fíjense que de este modelo de chamarrita hay mucha variedad este por ejemplo miren como viene la manga todos van a ser diferentes hay muchos colores en qué precio queda por ejemplo esta esta la tengo en 190 por pieza 170 por mayoreo arriba este es un sueter un poquito más formal incluido su moñito ese tiene un costo de 180 y nada más viene en blanco bueno un color hueso y rojo son pequeños yo creo que llegarán al máximo una talla 32 pero están geniales y ya de este lado pues vamos a encontrar todavía más sudaderas miren miren por ejemplo esta del panda está genial esta qué precio esta ajá ahorita nos la bajan para mostrarles y hay varias así también la otra es de pandita miren miren cómo bien en 170 ahí está el panda muy kawaii 170 unitaya 130 mayoreo está bien en lila bien en rosa bien en roja bien en verde en azul cielo yusha roja la negra está preciosa miren aquí está qué tal y bueno también pantalones de este tipo de tela miren todos son diferentes este también se me antoja como más calientito ese es como tipo pants ajá y este tiene un coste de 220 y 165 mayoreo pero este si viene por talla este no todo viene unitaya todo es unitaya entonces más modelos de chamarrita de vinipiel estas súper cortitas qué precio esta la tengo en 370 y viene negro café y como verde mayor 350 y este chalequito que creo que es el que traes si es parecido es un poquito más corto este lo tengo el 250 son cortitos también unitaya si vienen en talla variado los colores viene rosa viene gris viene verde este azul viene beige rosa café ok aquí están miren pero este también qué precio este lo tengo en 195 es un poquito más largo y este viene en hueso beige verde y negro 195 por pieza pieza 160 mayoreo 160 este también está genial hay un montón este lo tengo igual 140 y por paquete 170 y vienen los colores azul beige rosa paquete ya saben docenas de un solo modelo surtido solo en colores pero miren este por ejemplo está preciosos los colores y aquí tengo el más común que es como mi piel este lo tengo en 280 pero este lo tengo en negro blanco café y camel en 280 y por mayoreo mayoreo 250 te pongo a trabajar ok que más hay abajo tengo este tipo de chamarra roja pero la están llevando mucho esta la tengo en 220 mayoreo se la se la va a medir eh chicas 220 mayoreo 220 mayoreo por fiesta 260 260 por fiesta muy juvenil está preciosa diferentes colores y atrás ya me fijé que trae miren viene viene así en la parte de atrás vale diferentes colores chicas vengan a visitar la tienda es igual la chamarra nada más que esta viene con gorro viene con su gorrito y esta y esta la tengo en 280 y 230 mayoreo a partir de tres piezas es este tipo igual nada más que es igual sin gorro estas las están usando mucho las muchachas es que no pesan son muy prácticas quedan bonitos el diseño es juvenil los colores también y están económicas abajo también más de mezclilla con pedrería miren por ejemplo esta y nada más en una bolsa acá trae un detalle diferente que precio esta la tengo en 270 y mayoreo 225 por tallas viene en unitalla tengo así igual mismo precio con piedras en las bolsas este no trae brillos eso nada más todas quedan al mismo precio o cambian si no tienen el mismo precio ahí está 270 este igual nada más que trae resorte abajo igual 270 270 miren lo que hay por acá también hay abriguitos así delgaditos pero súper prácticos en un precio de 200 y 155 por mayoreo miren así les pueden lucir están geniales y diferentes colores verdad si lo tengo en rojo rosa beige hueso negro o o tengo un poquito más formal este lo tengo en 280 mayoreo 240 con 60 un tirón este lo tengo en beige negro rosa verde y fino ahí está hay muchísimos modelos es cuestión de que ustedes vengan directamente a la tienda y puedan estarlos viendo y elegir por ejemplo este que precio esta la tengo en 380 pieza y 320 en mayoreo a partir de 3 viene así o viene en era con blanco o tengo esta de 310 paquete y 360 por pieza ahí están conjuntos también por acá este lo tengo en 300 viene viene en azul viene en rojo y en negro mira completito si el pantalón es como acampanado un poquito diferentes colores y por acá también miren por ejemplo aquí con su osito este tiene un costo de 165 por pieza y 145 mayoreo y viene incluido el osito viene en negro este verde agua lila vino y rosa sudaderas también como las que ya hemos visto si ese tiene un costo de 190 y 145 por mayoreo viene muy bonito viene amplia viene como jorradita un poquito por dentro viene negra roja café rosa tan solo la rosa está muy bella y en color hueso y la de arriba y la de arriba también de pana abiertita en la parte de bueno por el frente esta viene amarrada hay agujeta atrás para que la ciñan a su cintura 180 por pieza viene así incluye que es bueno viene color café beige morada rosa vino por acá este modelo tengo esta que esta viene forrada por dentro tiene borrego viene con borrego viene calientita esta tiene un costo de 230 y 180 mayoreo vienen los colores que es verde beige azul vino y amarilla tengo esta chamarra igual económica esta tiene un costo de 300 son otros modelos este viene delgada puede decir que es la más económica y tengo esta que es en 300 oversight la tengo en 300 y esa viene en azul y viene en amarillo y bueno chicas es mucho de lo que les vamos a presentar recuerden que la tienda lleva por nombre diamantes de la moda diamantes de la moda es nueva por acá así que no se lo pierdan vengan a visitarlos y vean todo lo que tienen en existencia porque también les van llegando pues modelitos nuevos constantemente sobre todo ahorita en chamarra que está sensacional ustedes hacen envíos si hacemos el envío este el pago es por transferencia o en efectivo para hacer un envío tienen montos mínimos este no nada más nos tienen que decir que paquetería la llevamos hacerse cargo del monto de la paquetería sobre eso ustedes mandan lo que ellos pidan exacto ok ya saben chicas que ahorita la paquetería está tardando un poquito para que tengan un poquito de paciencia pero la tienda con mucho gusto les manda la mercancía que ustedes pidan exacto y aquí cuáles son los horarios de atención ahorita por la temporada abrimos a las 9 de lunes a domingo y cerramos a las 5 y media de lunes a domingo hasta las 5 y media hasta cuando hasta enero ajá hasta el 6 de enero me imagino y ya después nada más de lunes a sábado ajá de día sería de 9 y media a 5 y media igual solo por temporada están trabajando domingo por favor chicas y sus formas de pago es efectivo o transferencia aquí nada más tarjeta por el momento no por el momento ahorita no se nos está manejando la tarjeta ¿nos recuerdas dónde están ubicados? estamos en San Antonio Tomatlan número 4 al lado de la esquina de Leona Vicario y José están entre Rodríguez Puebla y Leona Vicario están muy cerca del Metrobús Teatro del Pueblo chicas como mayor referencia para que no se les olvide San Antonio Tomatlan es una calle que está atrasito del metro bueno de la calle del Metrobús ¿nos atendió la señorita? Jessica esperemos que vengan que aquí los vamos a atender muy bien que los van a estar esperando yo me despido chicas pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videíto para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiéndenos las quiero mucho hasta luego chau chau